La verdad que sí, se viene trabajando muy bien. Revivimos un poco lo que era el fútbol de Sarandí, que estaba casi dos años inactivo. Se juntó un grupo de clubes. Yo empecé a participar en su momento en la asamblea del club. Después se tomó la iniciativa de volver a armar la Liga de Fútbol, en la cual se conformó Los Cuerpos. En este caso fue decisión de los clubes que yo fuera el presidente. Y junto a unos compañeros que trabajan en el Ejecutivo, también logramos armar el Tribunal de Penas y logramos armar el Colegio de Árbitra también. Bueno, a nosotros nos costó por el tema de la inatabilidad que tuvimos. Estuvimos un poquito parados. Y bueno, todo lo que Ofi nos exigía, que era la división juvenil. Bueno, no teníamos. Logramos hacer una subente que ya terminó el campeonato, gracias a Dios. Fue fraternidad del campeón. Y bueno, ahora estamos lanzando ya lo que es primera división.